Hola a todos, Felipe Erwer nuevamente por acá y el video de hoy se trata de cómo programar correctamente baterías en MIDI así que sin más chachar y sin más bla 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 vamos de una vez a Studio One para que vean qué les tengo por allá, ok? Bueno, aquí estoy en mi sesión de Studio One ok, voy a abrir mi mixer y les voy a explicar más o menos qué es lo que tengo acá en principio ven que dice Kick Trigger, después dice Kick In, Kick Out, Snare Trigger Snare Top, Snare Bottom, Ton 1, Ton 2, Ton 3, Ton 4 Hot, Ride, Overheads y 2 Rooms, verdad? ¿De dónde proviene eso? Eso proviene de mi sample de batería favorito que se los mencioné en mi artículo y video de mis plugins favoritos de mis 10 plugins favoritos y este es normalmente el que uso cuando estoy componiendo todos estos canales provienen simplemente de el multisalida el roteo multisalida aquí ven que está el canal de cada una de las piezas de la batería yo simplemente aquí escojo el canal por donde quiera que salgan los dos samples del bombo están a la salida 1 el Kick In del bombo acústico está al 2 el Kick Out al 3 y así sucesivamente hasta que llegamos al 15 el 16 no lo estoy usando y nada, una vez que tú estás aquí en tu mixer de Studio One le das a esta pestaña de instrumentos y te muestra todas las salidas y él seleccionas las que escogiste anteriormente dentro del sampler ok? entonces bueno, nada ¿qué es lo primero que hago después que hago todo este roteo? normalmente yo ya tengo mi plugin del sampler de LG C5 yo lo tengo como default ya él me carga todos estos sonidos todos estos sonidos ya él los carga inmediatamente en el sampler dentro del plugin porque lo tengo seleccionado como default una vez que tú estés con unos sonidos que le gustan ustedes pueden venir fácilmente aquí y le dicen a esto Store as Default Presets entonces ya saben que cada vez que abran el plugin se les va a abrir con estos sonidos que ustedes escogieron igualito como cualquier plugin lo pueden hacer bueno, después que yo abro el plugin obviamente ya él está roteado internamente enviándose por todas estas salidas y lo que hago es descubrir o hacer que aparezcan todos estos faders que representan esas salidas correcto entonces una vez que hago todo esto lo que hago es hacer escribir un ritmo normal de batería que puede ser algo como esto por ejemplo vamos a ver algo así y lo explico aquí en Studio One normalmente yo empiezo con un Velocity de 90 esto puede llegar a 100 en Studio One en los demás 12 que es 127 pero eso es un valor diferente aquí ellos lo toman como por porcentaje este es en 100% pero pasa que me suena un poquito me suena un poquito real ya me suena como que el baterista no me suena real yo siempre empiezo con 90 ok, después agrego algunos platos pueden ser, vamos a ver estos dos Crash y pueden ser unos iHas después en cada uno de los golpes principales ok, cuando hago esto que quiero hacer con esto lo primero es balancear mi mezcla de batería o sea, quiero ver que nada esté brincando que el iHas no esté más duro que los platillos que el bombo no esté más duro que el redoblante por ejemplo que los toms tengan un buen nivel los paneos de cada uno aunque el ruteo interno del sampler del SSD Sampler 5 es muy bueno porque ya los ruteos son estéreos entonces no tienes que preocuparte por paneos a menos que los hagas tú individualmente aquí por ejemplo aquí si ven este los toms ven que ya tienen su paneo entonces no te tienes que preocupar por eso a menos que tú quieras hacer un paneo específico entonces lo puedes hacer dentro en el canal de Studio One en el Feo Studio One o lo puedes hacer aquí dentro dentro del sampler en el caso del SSD 5 ok entonces bueno vamos a nivelar los volúmenes de la batería porque itensa de la batería tiene Por ejemplo aquí en los overheads yo escucho que hay demasiado hi-hat, entonces lo que hago me vengo a mi sampler y escojo el hi-hat que... ¿dónde está aquí? ya no lo encuentro, está aquí el hat, veo que aquí están los micrófonos donde él está sonando, está sonando por obviamente por su canal individual de hi-hat por el overhead y por el uno de los rooms, ¿verdad? yo lo que voy a hacer es que le voy a bajar un poquito en el overhead y le voy a bajar más todavía en los rooms, a ver qué tal ahí está sonando nada más el overhead, si lo quito no hay hi-hat que vamos a ver en los rooms obviamente esto es un proceso muy real porque en la vida real esto no pasa, esto no lo puedes controlar en la vida real, esto nada más, por eso es que este video se llama, o este artículo, o esto que están viendo se llama programación de baterías midi, ¿ok? esto no pasa en la vida real, esto es una ventaja gigantesca a la hora de producir, pero esto en la vida real, no pasa en la vida real, de verdad tienes que ingeniártela para poder evitar todo el bleed que hay de hi-hat, sobre todo en los demás micrófonos, en todos los demás micrófonos, porque créanme amigos, el hi-hat es uno de los principales enemigos de coca el ingeniero de mezcla, pero bueno, seguimos, aquí sigo con mi mezcla de volúmenes, ahora voy a hacer unos fill de toms, a ver que tal, como suenan los toms, este, vamos a ver, que puede ser una cosa como así, ok, faltan otros, ok, vamos a usar, voy a salir capa ya y 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 ok, ahí yo creo que mis volúmenes están bien para empezar, entonces bueno, fíjense todo el tiempo que me ha tomado, apartando de todo lo que tengo hablando, todo lo que me ha tomado poder armar la parte de baterías nada más para empezar a componer, si yo tuviese una idea en la cabeza ahorita o hace, no sé, 15 minutos ya se me hubiese olvidado, y porque le tengo que poner atención a todo esto que estoy haciendo para sentirme como a la hora de componer, por eso es que es tan importante crear plantillas, que es el video anterior que se lo voy a dejar aquí arriba, lo están viendo ahorita aquí en la esquinita del video, y para que vean cómo hacer plantillas, porque si ustedes hacen plantillas, después de hacer todos estos procesos, ustedes pueden guardar esto como una plantilla, inclusive, si ustedes ponen después guitarras, bajo, voces, teclados, lo que quieran poner, y consigan una ecualización que les gusta, como maqueta, ustedes pueden agarrar y guardar eso como plantilla, y la próxima vez que vayan a hacer una canción, una canción nueva, abren esa plantilla y ya tienen todo ruteado, ya tienen todo ecualizado, ya tienen todo, entonces, ya saben que es muy importante tener plantillas para poder avanzar más rápido en la parte creativa, cuando estamos creando una canción nueva, y necesitamos, es que simplemente la inspiración sea la que hable y no la parte técnica, así que bueno, imagínense que entonces ya no perdimos casi 20 minutos o 10 minutos, no sé cuánto llevo hablando, en esta parte, y vamos a centrarnos entonces ahora de cómo escribo yo baterías, para que suene lo más real posible, entonces bueno, abro otra vez mi track de MIDI, voy a borrar lo que hice ahorita, verdad, y bueno, todo arranca de un riff, obviamente, entonces no voy a tocar un riff ahorita, no voy a hacer ningún riff ahorita, pero si les quiero dar como los tips para empezar, y para que suene real, por ejemplo, imaginémonos que vamos a hacer una canción que empiece rápida, entonces vamos a imaginarnos que empiece algo como así, ok, se escucha bien, verdad, claro, esta batería suena increíble, esta expansión de CCD, suena demasiado bien, inclusive les quiero mostrar que yo no tengo ningún tipo de proceso, en ningún lado, en ningún canal, en ningún otro proceso, ah bueno, si, en mi, en el boost de la batería si tengo el Virtual Mix de Student Slate, pero fíjense, es nada más un poquito de saturación de consola, este, subí aquí casi 3db, 12k, y un poquito de compresión para que no esté saltando mucho en el master, este, el regulante, por ejemplo, que es lo que siempre suena duro, pero son movimientos muy pequeños, fíjense que este es, este menos 1.05db en 100, y aquí es casi 3db en 12, más nada, no hice más nada, es simplemente para darle un poquito más de golpe, y un poquito más de agudos a la batería, pero de por sí no tiene nada, o sea, si les pongo esto, y sin el plugin, obviamente suena más oscuro porque estamos acostumbrados al otro, pero ya de raíz suena muy bien esta expansión, entonces fíjense, este feel suena increíble así, ¿verdad? pero, ningún baterista lo toca así en realidad, en realidad ningún baterista lo toca así, tenemos que pensar como un baterista, ¿cómo es pensar como un baterista? bueno, imaginemos que empezamos con este golpe de tomo, se supone que si el baterista es derecho, esa es la mano derecha, y se supone que este golpe es la mano izquierda, porque si es derecho, esa es la mano izquierda, ¿verdad? porque es el segundo golpe, si es zurdo el baterista, es totalmente lo contrario, pero hay que tener en cuenta, es la administración de las extremidades de los bateristas cuando hacen los feels y cuando tocan, tenemos que imaginarnos al baterista tocando, entonces, a mi imaginación dice que la mano derecha es un baterista que es derecho, la mano derecha tiene más fuerza que la izquierda, entonces, yo a los golpes de la mano izquierda, que serán estos dos, estos cuatro que están aquí arriba, los voy a bajar un poco suena igual de bien, pero ahora te da un poquito más de naturalidad, sin embargo, el bombo me está molestando los bateristas no tocan los bombos tan duros todo el tiempo, a menos que sea un solo golpe, como por ejemplo, un solo golpe así, ¿verdad? pero en este caso son dobles, puede ser que sea un doble bombo, o puede ser que sea un doble pedal, si es el doble pedal, el approach es diferente, porque estamos usando el mismo tambor, el cuero, o el parche, como lo dicen en otros países, el parche del tambor se mueve diferente cuando es doble pedal, cuando es doble pedal, el primer golpe, mueve el cuero de una manera, y cuando el cuero está regresando, es que viene el segundo golpe, por ende, y por lógica y por física, ese segundo golpe es más suave, pero también en el doble bombo puede pasar lo mismo, porque el pie izquierdo, que sería el segundo golpe, si el baterista es derecho, es más suave, entonces yo lo que hago es que agarro los dos bombos, los bajo un poco, y los segundos golpes, los bajo más, escuchemos a ver, a mí me suena más natural que si hiciéramos esto, claro, ustedes dirán, pero así suena mejor, porque suena todo definido, pero es mentira, así no suena un baterista, entonces hay que tratar de hacer que suene lo más real, después, si ustedes quieren hacer que esos detalles de golpes sobresalgan más en la mezcla, bueno, eso ya son técnicas de mezcla que hay que emplear en estas baterías, pero recuerden que estas baterías están sacadas de sonidos de baterías reales, entonces hay que tratar de programar lo más real posible para que el sonido de mezcla sea lo más orgánico posible, y podamos tener un resultado más humanizado. 0-1 en la boleta, esto no sirve, tiene que ser así. ok, sin embargo, estoy hasta muy mecánico, ¿qué hago yo normalmente? bueno, agarro golpe por golpe, y lo muevo un poco, arbitrariamente, ok? por ejemplo, a mí me suena más a baterista, pero ¿qué vieron ustedes aquí? todo lo que me tardé nada más para mover estos golpes, imagínense en toda la batería completa, bueno, Studio One tiene algo muy bueno, que también lo tiene Pro Tools, y creo que Logic también lo tiene, pero en Logic nunca lo usé, pero es como una herramienta para humanizar. voy a poner todo como estaba, creo que así, yo lo tengo en un key command, lo tengo como Shift-B de Velocity, y fíjense lo que me aparece aquí, aquí me dice, agregar un rango de velocidad, entonces él va a hacer un rango de velocidad que vaya entre los menos 17%, o sea, va a bajarle a los 90, le va a bajar 17%, o le va a aumentar 2%, de manera random, de manera aleatoria totalmente, y también, esto es, dónde va a empezar la nota, o dónde va a terminar, si antes o después, yo lo tengo, a que lo haga a 13 milisegundos antes, de lo que empezaría, entonces qué pasa cuando yo le doy ok, fíjense, déjame alargar esto para que vean algo, ya, fíjense cómo se van a mover, las notas, cuando le doy ok, miren cómo todo se movió un poquito hacia atrás, lo que pasa es que te adelanta un poco más, el feel o el groove que estés moviendo, yo no recomiendo que se lo hagan a toda la batería, o a todas las notas que hayan escrito, sino que se lo hagan a algunas notas, por ejemplo, esta, esta, y esta, por ejemplo, y puede ser hasta el reboblante también, que no esté acorde con el China tan exacto, y se le aplicamos eso, pum, entonces no todas quedan en Grid, y otras sí, y otras no, o podemos hacer que entonces, las que no aplicamos, le aplicamos otro rango, por ejemplo, aquí, y por aquí, hacemos esto, y ya está un poquito más aleatorio todo, vamos a escucharlo, sin embargo, esto es reboblante, yo lo escucho muy duro, ahí sí, a mí me suena súper más real todo esto, ¿verdad? ok, entonces, seguimos a la siguiente parte, ese replique, ahí me llama que hagamos algo como esto, ya verán, yo simplemente hago, esto, y después duplico, ¿qué será esto? ok, vamos a ver, esto yo haría algo como así, aquí vendría un fill, ¿verdad? entonces, esto puede empezar así, estos tupa tupa, a mí me gusta que el primer golpe reboblante no exista, me gusta así, eso es algo muy sueco, que me gusta bastante, entonces, bueno, ok, ¿cuál va a ser el platillo que va a arrancar este ritmo? muchos dirán, bueno, ¿qué importa? dale un platillo y ya, bueno, a mí me gusta mucho pensar en la posición del baterista, si el baterista viene de un repique como este, fíjense que aquí termino con el china, para él sería más cómodo, darle a un platillo que esté cercano al china, normalmente los chinas están del lado derecho del baterista, y en esta expansión se escucha al lado derecho, ¿ven? se escucha al lado derecho, entonces yo le daría a un crash, que está del lado derecho también, que sería este, inmediatamente pasa al hi-hat o al right, a mí me gusta siempre empezar con un hi-hat, entonces vamos a agarrar un hi-hat que esté abierto, este por ejemplo, y lo que hago yo con los hi-hats es agarro los golpes de redoblante y los duplicó a donde está el hi-hat, suena más natural a comparación de bateristas que hacen esto, que lo hacen con el bombo, y me parece que suena horrible, no me gusta como suena, me gusta más como suena con el redoblante, pero si duplico a con el bombo, y esto si le bajo mucho, y después que lo tengo así, que agarro mi hi-hat, y humanizo, no mucho, poquito, pero que no esté totalmente perfecto, ¿ok? ok, pero aquí, este bombo, podemos hacer como algo como, a ver, podemos hacer algo como así, pero ningún baterista le da tan dura a estos bombo así, así que vamos a humanizarlo un poco, vamos a cerrar un poquito, el rango del velocity, o sea, bajarle más volumen, fíjense como cambió la figura acá abajo, pero sin embargo yo lo voy a bajar más, pero respetando este, digamos, este golpe aleatorio que hizo el Studio One, sin embargo está bastante mentiroso, ¿no? ya va, voy a poner un poquito más humano, ahí creo que va a funcionar, no, todavía no, todavía aguanta más para abajo, eso, me gusta, sin embargo los últimos los podemos bajar más, porque nos imaginamos que al baterista se le acabó un poquito la pila ahí, bien, me gusta, me gusta como suena, ok, bueno, ahora imaginémonos que vamos a hacer un, un ritmo más rápido, por ejemplo, un blast beat, el blast beat se hace de esta manera, yo pongo mi primer golpe fuerte, el segundo más suave, y el tercero más suave aún todavía, y estos dos los duplico, se queda algo como así, se escucha bastante real, ¿verdad? esto yo lo voy a mover un poquito, no le voy a bajar volumen, pero sí quiero que se mueva un poquito, perfecto, y, voy a hacer el mono, voy a hacer lo mismo del tupo tupo, voy a quitar el primer golpe, nada más, el acento, voy a dejar el acento, y aquí empieza el blast beat, y aquí empieza el blast beat, el primer golpe, un poco más duro que los demás, ok, este es el segundo, y este, y duplico los dos últimos, voy a bajar lo más, voy a bajar lo más, bien, ahora, podemos jugar, con los platos, el viene del hi-hat, ¿verdad? como les dije antes, hay que pensar siempre al baterista, si el viene del hi-hat, aquí vendría un platillazo, y después vamos a hacer que pase para el hi-hat, entonces el baterista, a qué platillo le da, al que está cerca del hi-hat, o al que está cerca del hi-hat, bueno, eso ya creo que es a cuestión de cada quien, a mí me gustaría darle al que viene cerca del hi-hat, por ejemplo, este, para después, arrancar aquí con el otro, y hacer las acentuaciones en el hi-hat, como por ejemplo, estas, y duplico, y pongo, y humanizo, vamos a bajar, vamos a hacer unos acentos diferentes, ya va, uy, ¿qué pasó ahí? ya va, ok, como ven, ahí estoy haciendo ya como que la mímica de cuando él está acentuando con el write, se escucha bastante real, fíjense que lo saqué un poquito del grid, lo humanicé un poquito más, y queda bastante bien, entonces, déjenme subir un poquito esto aquí, para que no me esté fastidiando el CPU, ok, vamos a escuchar nuestra batería del principio, ahora hasta donde llevamos este tutorial, me parece que suena bastante, bastante, bastante humano, ¿verdad? sin embargo, aquí, estos golpes yo los movería un poquito, y los bajó un poco, este lo bajaría, que es con el que termina, aquí el baterista agarra un poquito más de fuerza, y aquí vuelve a su fuerza normal en las piernas, quedaría algo así, y podríamos hacer, para terminar, un repique como este, y, y ahora voy a explicar, porque estoy haciendo todo esto, ¡Gracias! Ok, fíjense, aquí en el repique quise pasear por todos los toms y después terminar con un platillazo que normalmente como hacen los bateristas Y fíjense que usé el platillo de la derecha, que digo de la izquierda Y eso está mal, porque el baterista está terminando en el floor tom y el floor tom está totalmente a su derecha Entonces, imagínense hacer eso y voltearse completamente otra vez casi 180 grados su cuerpo para darle al platillo que está en la izquierda Es muy inhumano, entonces vamos a pasarlo para el crash de la derecha Suena mejor, ¿verdad? Bueno, suena mejor para mí porque me estoy imaginando el baterista tocando Entonces, vamos a darle una última pasada a ver si noto algo que les pueda explicar y les pueda decir por qué lo hice así Pero creo que ya está todo cubierto por los momentos, vamos a ver Y bueno, ahí lo tienen, espero que hayan aprendido algo, que esto les funcione para ustedes empezar a hacer baterías un poquito más reales Baterías más humanizadas para sus proyectos, para su banda Sobre todo si eres una persona que eres parte de una banda y tienes un baterista Y no quieres que tu baterista se moleste porque estás haciendo cosas que son imposibles O simplemente porque son cosas que no suenan a como él toca Así que siempre tengan presente y estén claros en que hay que respetar el trabajo de los demás músicos Si trabajamos una banda hay que respetar el trabajo de cada uno de ellos No hay que limitarnos ni tampoco hay que exigir de más Pero si tu caso es como el mío, que eres productor musical y eres compositor para otras personas Pero también tienes tus proyectos personales pero son de solitario Te recomiendo que emplees todas estas técnicas y este método para que tus baterías suenen lo más real posible Pero ojo, no se vale decir que esas baterías son reales ni que están grabadas en un estudio Siempre es bueno especificar que las baterías son programadas Y no lo vean algo malo, no vean como que es algo malo decir que las baterías son programadas Más bien eso, como artista independiente, como artista solista, que eres tú o como soy yo Le da más valor a tu trabajo porque la gente va a decir Vaya, esta persona programa baterías bastante reales, lo voy a contratar a ver si me quiere hacer unas baterías para mi proyecto también Entonces no se cierren a la posibilidad de que se abran más puertas todavía con el trabajo que estamos haciendo Así que les recomiendo que siempre sean lo más honestos posible Y no solamente con decir que es lo que estamos usando, también a la hora de componer Seamos honestos, hagamos cosas que sean reales, hagamos cosas que sean humanas No tratemos de engañar a la audiencia, a nuestros oyentes con cosas que son imposibles Que posiblemente cuando las vean en vivo no van a ser así y nuestra reputación cae al piso Así que bueno, espero que hayan aprendido algo y que hayan disfrutado de este video Ya saben que le pueden dar manito arriba si les gustó este video Suscríbete a mi canal si no estás suscrito Y si tampoco te gustó el video o no te gustó el video, bueno, también le puedes dar la manito abajo No hay ningún problema con eso Pero ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales por Felipe Gruber En todas, en todas, me llamo Felipe Gruber Así que bueno, nos vemos en el próximo video, espero que lo hayan disfrutado y bye